Hola hola mis hermanos Y bien, aprovecho para decir esto De seguro recordarán un video que les explicaba que iba a subir el Mixer Rolas Navideñas Parte 2 hasta Diciembre ¿no? Tienes razón lo que dices Pues, esa regla para subir ese mix será removida No mames Dime que no es cierto Ya que decidí subir el mix para hoy 21 de noviembre Y me preguntarás ¿Por qué hiciste esa elección Brian? Pues, simplemente lo decidí para rendirle homenaje a la primera versión de este mix Que salió el 21 de noviembre pero del 2018 Y así tendrán que esperar 7 largos meses para ver este mix Solo eso quería comentarles Espero que les haya gustado este mini aviso Para la parte 2 del Mixer Rolas Navideñas Si les gustó, ya saben Danle un buen like a este video Y no olviden suscribirse para recibir la notificación para mañana Obviamente eso es para activar la campanita Para avisarles esto Que suba el mix anteriormente mencionado Y bien, eso es todo lo que tengo que decir Que Dios los bendiga Chao Hola amigo Si te gustó el video Dale like Aquí tengo otros videos Por si quieres más diversión Y no olvides suscribirte Nos vemos